La fiscal Karina Cerón de la barrial número 7 de Trinidad imputó a dos estudiantes de Derecho 1 por la agresión a trabajadores de prensa en la noche del martes 21 de abril. Los periodistas Alejandro López, Gustavo Ábalos y Juan Agüero denunciaron que los hoy imputados les atacaron a la salida de una fiesta organizada por Alejandra Vera. Imputé por el hecho punible de coacción grave, artículo 121 del Código Penal y solicité una medida de prisión preventiva. Estas personas que se hayan imputadas por el Ministerio Público, Carlos Guillermo Cañiza y Juan Rodrigo Ramírez, los datos completos tuvimos acceso a las fichas de los mismos en la Facultad de Derecho, por eso que se pudo comprobar que ellos son estudiantes activos de la Facultad de Derecho. La Fiscala también investiga una denuncia de agresión perpetrada por otros universitarios esa misma noche. Uno de los jóvenes atacados se presentó este viernes para declarar. Nosotros estábamos en la fiesta y al salir yo fui hasta mi vehículo, me subí con mi hermano y dos compañeros. Pasamos por el frente del local y es donde un muchacho patea mi auto. Yo me bajo y le pregunto por qué pateó y se fue como para pegarme. Y ahí un profesor me dice que me vaya nomás, que estaban muchos. En ese momento yo agarré y me subí otra vez mi auto y cuando estaba yendo veo que como 10 a 15 personas ya salen la fiesta y me empiezan a correr. Empiezan a correr y tiran cosas por mi auto. Ahí en ese momento ya luego rompieron mi vidrio adelante, mi parabrisa. ¿Tienes nombres de ellos? Los nombres Tobias Ayala y Enrique Cabrera. Yo agarré y me di la vuelta para ir a ver quiénes eran y ahí es cuando él me tira la conservadora que tenía, cargaron pintura, o sea que eso estaba preparado para no sé para qué. Ahí rompen todo el parabrisa y me tiraron una piedra. El denunciante manifestó que los atacantes involucrados son parte del movimiento de Alejandra Vera, quien es hija del ministro de la Senat.